¡Hola, Genchi linda! ¿Cómo les va? Me encantan esos aplausos, ese saludo tan profundo, tan honesto, tan espontáneo, porque ustedes son espontáneos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿les gusta el look del día de hoy? Tweety, me dijeron por ahí, pero yo amo el amarillo. Vamos a cortar con las supersticiones del teatro, la televisión, el amarillo se usa. Y mira mi look. ¿Te gusta? Es tan lindo como el programa que tenemos para el día de hoy. ¿No me crees? ¿Te dije o no te dije, María Marta, que tenemos un programón? Esto nunca seguí con la televisión argentina, por supuesto. Y viste que últimamente están de moda estos concursos de MasterChef. La, no sé, la cocina está de moda, los programas de cocina, las academias gastronómicas. Y yo no me quedo atrás porque cocino desde hace un montón de tiempo y no sabés lo rico que cocino. No me hagas, mmm, la, la, porque nunca probaste mi pastel de carne. ¿Al fin día te voy a traer? Vas a ver, te va a quedar así con la boca abierta. ¡Ah, mi amor, por supuesto! Yo te voy a decir una cosa. Si vos querés ser un cocinero youtuber, acá te mostramos todo lo que no tenés que hacer. Mirá. Y yo te voy a decir una cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es un momento para hablarle a mis padres, papá, mamá, van a ser abuelos. Ah, mentira. Mentira, no van a ser abuelos, pero es algo re lindo para decir, pero a la vez es complicado, es como difícil, no sabés cómo encarar la situación. Por eso armamos un compilado especial para vos de abuelos que reaccionan de esta manera. Mirá. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Que lindos que son! Me falta poco, ¿eh? No, mentira, que me va a faltar poco, me falta un montón. Me falta un montonazo para ser abuela. Igual, el día que llegué a ser abuela, me encantaría ser como ellos. Estos viejitos piolas ¿Qué digo viejitos? Estos pibes Todos somos viejos Es una cuestión de tiempo Mirá Abuelita, abuelita, abuelita Tú me haces algo y te parto, tu madre Me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda X gon' give it to you Fuck wait for you to get it on your own X gon' deliver to you Knock knock Six million, we have to die Choose one Aro, aro, aro El ciervo vive en el monte El chivo en el corral Y el resto de los corpudos Con las manos en el celular Hey, do you like this song? No Do you like this song? Yeah Yeah I think it sucks Yeah Back up in your ass Es muy bueno, es muy bueno ¿El tequila? Sí ¿Por qué? Pues porque fíjate que Pues, no sé, te da mucha vida Te da mucha alegría Es bueno para los huesos Pero, pues, le perdono el mal que me hace por lo alegre que me pone Oh, oh, oh Yo, ex-gayers Hey, dear grandma No, no kidding Happy birthday to you Well, thank you very much I hope this is my life ¿Le parece bien que hagan este tipo de cosas Para que no se contagie la gente mayor? No, no, es mejor que se contagien todo Y se mueran todos Y así estamos mejor Podría quedarme todo el día viendo estos videos de picadoras de plástico Porque además reciclan Y además estos chicos se dan el gusto de destruir el coronavirus Tomá Coronas pa' vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos al corte, pero antes el momento infaltable. El momento Héctor Jacinto. ¡Sí! Es el momento de ternura, collita, collita, collita. Les quiero contar que unos rescatistas sacan a 10 leones que estaban en cautiverio. Pobrecitos, estaban tan asustados. No, los leones no, Héctor. Los rescatistas. Pero por suerte, ¡todo terminó bien! No, 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 no! ¡Deber неё… ¡Adiós! Hazle, por favor. T Salt. Pasó mal. No light, no air, I could hardly breathe inside myself, we saw a totally closed shed, really like no windows, one door, not enough food, no medicine, no rest, nothing. These are the ones that are the most need of relocation immediately. It's pathetic, it's an absolute travesty. It took us around nine and a half, ten hours to rescue all of them. So we took them one by one to the trailer and then you have to drive slowly until you reach the sanctuary. The sanctuary is a big land, it's open. Coming out, going away. Lions can have enrichment and can have water, can have a place to just roam. This is the best you can give to farm-bred lion. They just settled in, literally, in an hour or so. They were just playing, they were going to the grass because those lions had never had any contact with earth. They were very happy. You could just see the relaxation. They just slept. They just started to be lion again. You're really in the sanctuary and the way you're here, just looking at you, saying thank you, that's all worth it. And you know that you always have the eye contact. This is why I live for, I've worked with lions since 20 years and this industry was not like this 20 years ago and it's so sad that every day is getting worse. So until we just put all these lines outside, in the light, I won't rest. The second bloke in the program. And as we've been told, this guy who travels from Ushuaia to Alaska is found with a traveler like him. But he's a barman or bartender who is making products with products that he finds in every region. Do you want to take care of him? Look at him. 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 Menos mal que la gente de Córdoba Moto me mandó esta funda, eh. Si no, no sé qué sería el pobre cono. Ay. Vamos. Arrancó. Ay, se paró. Dieter. Ya te agarré filmando, eh. Está mal estacionado. Sí. Lo dejaste como metro de Córdoba. ¿Todo bien? Me gusta, querido. ¿Todo bien? Bien. Todo tranqui. ¿La nave cómo anda? Divina, divina. Me cortan el hielo. Y ahora con la nieve arriba le da el toque, eh. Fue fácil arrancar. Sí. Después de 15 minutos arrancándola, va, eh. Se la banca. Es imbatible esta. Te acompaño. Listo. Dale. Nos estamos yendo con Dieter a una cascada que se llama El Velo de la Novia. Es una cascada muy conocida acá en Ushuaia. Queda en las afueras de la ciudad. Uy, el sol de frente me mata. Lo que estuvo nevando y ahora salió el sol es un chocolate en la calle. Yo decía, ¿qué onda? ¿Está nevando? Y no. Resulta que con la velocidad, la nieve que estaba en el techo de la citroneta, se me viene para acá, para mí. Bueno, me llamo Peter Klaus Reingruber, cara de turco y bien argentino. Así que es toda una mistura bastante interesante. Mi plan es el mismo que el tuyo. Así que es irme para Alaska, pero con una moto carrozada. Ahora estuve arreglándola un poco, también me quedé como vos en Ushuaia. La idea era justamente trabajar con todos los productos locales, tanto la flora como la fauna. El estilo de coctelería que yo hago se llama etnobotánica, por ende necesitaba quedarme tanto en invierno como en verano para conocer en totalidad todos los productos que hay. En sí, barman y bartender es lo mismo, solo que el bartender es genérico. Está el barman y la barwoman, pero acá unimos todo y es bartender. Hay mucha gente que dice, no, el bartender es como un mixólogo y el mixólogo es como... No, chicos, bartender es bartender, hacemos tragos y hacemos servicio. Estuve cuatro años armándola, cuatro años y medio, con una familia que tengo en el corazón en Aldobonzi. Este en verdad es Frankenstein, porque tiene dos citroenas dentro de uno. El chasis y el motor es por un lado y la carrocería es por el otro. La idea es ir para Alaska. Para arriba, sí. Qué grande, che, nos vamos a ir cruzando entonces. Esperemos que sí. Se lo dejan salir de la isla primero. Y la cuarentena, a ver muchachos con la cuarentena. Bueno, ya le colocaste acá aluminio, ¿eso es para que sea térmica? Exactamente, lo que tiene es tanto una membrana de aluminio como una asfáltica, para evitar el tema del sonido. Ahora la estuve armando, de hecho el proyecto se llama la Citro Barra. Claro. En este momento es la Citro, la barra la tengo en Buenos Aires. Como sos bartender, tu idea es viajar haciendo tragos, básicamente, con la barra. Exacto. Primero que nada, mostrar que la coctelería no es solo para la parte litista, para lo que es la parte burgués, sino que es para todos. Más que nada de decoración, es la barra de viejo. Este es un líquen, que es un indicador de pureza del aire. Y además de eso, sirve como fuente de vitamina C. En otros casos también se usó mucho para cicatrizante. ¿Ah, sí? Claro, lo pones en la herida y eso te ayuda. En caso de supervivencia, este se llama farolito chino. No es una planta parásito. No es una planta parásito. Esta cuando muere, muere también la parte de la rama comestible. O sea, lo podés mascar o podés hacer un té de esto. Ajá. Uh, tenés hielo ahí parado. Vamos. Vamos a usar el ñire. Una once y media de ñire. Jugo de polvo exprimido, media parte. Lo llamamos justamente el descanso del caminante, porque es un tónico. Es un trago que vos lo tomás y te refresca, te calma. Me gusta con soda, es rico, pero con tónica les va a gustar más. Y lo completamos. Pero volvemos. Esta es una tontería que queda muy linda. Son los medio domos. Esta se llama manzanita del diablo. Y ya tenemos la decoración. Estas también son comestibles, eh. Y ahora completamos la pequeña decoración rústica del descanso del caminante. Qué bueno. Bueno, en esto vamos a probar un poquitito nomás. Está muy bueno. Es muy rico. Y llegamos al final de nuestro programa, pero antes de despedirme... Chiste, 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 chiste. Bueno, ya que insisten tanto, ya que están tan avispados, tan vivos, les voy a contar un chiste. ¿Saben cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo. Ese estuvo bueno. Nos vemos mañana a la misma hora con más chiste, por supuesto, y con mucho más. Enredada. Hoy te vamos a enseñar que si querés hacer... No. Si querés ser, 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 ser. Yo te voy a decir una cosa. Si vos querés ser un chef... No, un chef. ¡Ah! ¡Youtube! Vieron que últimamente todo esto de los concursos, de los masterchef, de las academias... Bueno, me equivoqué. La cocina... No sé, toda esta situación de la comida... ¿Quién me dice...? ¿Lana? Eso me pone presión. El... ¿No me das un... ¿Como es una vaca? No lo pienso hacer de nuevo. No lo pienso hacer de nuevo.